Música Que tal amigos de vivecholula.com la numero uno en internet me da mucho gusto saludarles y bueno estamos transmitiendo desde la plaza de la concordia y el portal guerrero de San Pedro Cholula pues bueno como verán hay mucha gente nos vamos a acercar a los restaurantes es Semana Santa en San Pedro Cholula y bueno es motivo para que haya mucho turismo en San Pedro Cholula y bueno también recordarles que fueron nuestras tradiciones de Semana Santa nuestro Viernes Santo y bueno todo lo que conllevó las alfombras y vamos a traer un poquito de información al respecto gracias a todos por seguirnos nos da mucho gusto ver la ciudad llena de turismo llena de gente y eso a final de cuentas pues también nos trae derrama económica y promociona mucho a nuestra bella ciudad, a nuestro bello Cholula y bueno vamos a empezar con los tradicionales saludos de la gente que nos hace favor de escribir en Facebook y bueno quiero empezar saludando a mi hermano Baru Cuatlayo a mi otro hermano Honorato Ávila a mi hermano Armando Ávila Ana María, Mitacheón, Rojas Sánchez Edgar Sandy Sánchez y mi tocayo Alex Xochiteca el que nos escribe desde Indiana también y le mandas a los papás y bueno amigos pues bueno en medio de este portal guerrero repleto de gente y con mucha vida con mucha familia y con muchos niños vamos a empezar nuestra sexta edición de ¿Qué pasa Cholula? ¡Gracias! 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 Y bueno amigos pues ya estamos en nuestra sexta edición del programa ¿Qué pasa Cholula? Y bueno estamos transmitiendo desde el nuevo parque Selwa el recién remodelado parque Selwa pues déjenme decirles que pues la explanada es una explanada ciertamente fría no me gusta mucho se los voy a decir porque creo que el espacio urbano podría ser mucho más cálido y más para la ciudad pero bueno las autoridades destinaron a hacer este espacio como una explanada abierta para tipo conciertos o algo parecido no tiene espacios de sombra como tal pero bueno es una inversión que se hizo de parte del ayuntamiento y aquí lo estamos transmitiendo desde aquí a un lado también tenemos los locales estos locales ya han sido un poquito tema de discusión porque la renda está muy cara está sobre 70 mil pesos y bueno también estamos viendo que al lado pues ya están los negocios de artesanías locales y ellos pues están de alguna manera pues sacando provecho de la temporada que estamos viviendo aquí en Cholula y eso está muy bien para el turismo nos da muchísimo gusto que la gente esté en Cholula que haya muchísima gente y que sobre todo la ocupación hotelera la ocupación de servicios está muy bien el ayuntamiento ha dispuesto un operativo que ha servido ciertamente para contener el número de visitantes que han estado aquí en nuestra ciudad por otro lado les informo que también en la ciudad se realizaron pues bueno lo que fue la tradicional Semana Santa con la celebración de las tres caídas también con lo que fue las alfombras que es una tradición que poco a poco va agarrando más arraigo entre la ciudadanía y bueno la principal fue la alfombra que se coloca en el portal Guerrero que bueno es aproximadamente de 170 metros que estamos viendo en pantalla y que fue hecha principalmente por la gente de la ciudad por turistas que vinieron también que pasaban por ahí nos da muchísimo gusto que la gente participe en eso y también hay calles aledañas que también ya están haciendo sus tradicionales alfombras en la cuadro poniente entre 3 y 5 norte ya están haciendo algunas alfombras nos da muchísimo gusto que la gente vaya participando poco a poco en esto y a final de cuentas estén en nuestras tradiciones de Semana Santa que son importantes para la ciudad también les comento que otra de las noticias que también causó revuelo fue la manifestación que hubo en la explanada Puebla a la altura de Momboxta donde vecinos se manifestaron en lo que fue en contra de la colocación de un pozo esto trajo como consecuencias que la policía llegara e intentara dispersar a los manifestantes de una forma digamos que poco amigable esto trajo también que la autoridad se llevara a algunos manifestantes y por consecuencia los de Momboxta tomaron como rehén por decirlo de alguna manera a un elemento policíaco esto obviamente pues no terminó muy bien ya el ayuntamiento liberó posteriormente a los inculpados y también los de Momboxta pues también liberaron a la policía pero esto no quedó ahí hay parecían algunas demandas porque se presume y se ha documentado que el uso de la fuerza pública también fue a través de disparos al aire cosa que de alguna manera es completamente reprobable más reprobable que la autoridad bueno lo haya desmintido cuando los videos y las pruebas y con todo esto de las redes sociales está más que como un documento fehaciente de la realidad que se vive entonces eso trajo varias consecuencias ojalá que esto pues no vuelva a pasar y sobre todo que haya mucha mesura en este tipo de toma de decisiones por otro lado les comento que también Choluna se vistió de gala porque recibimos nada más y nada menos que a la Orquesta Sinfónica de Berlín llamada Sibelius nos da mucho gusto que la orquesta haya venido por aquí que la orquesta haya dejado un buen sabor en los cholultecas déjenme decirles que la orquesta sinfónica principalmente se llama sinfónica porque obviamente hay muchísimos instrumentos llevan percusiones llevan timbales las secciones tanto violines violonchelos y lo que son los metales las tubas trompetas y todo esto pues bueno son más grandes realmente el término de orquesta si es sinfónica o si es orquesta de cámara o en general diferentes tipos de orquestas se denomina así por el número de secciones y sobre todo por el número de músicos y bueno fue un espectáculo maravilloso nos dio mucho gusto que el complejo cultural de San Pedro Cholula haya recibido este evento de lujo y pues bueno con esto hemos terminado lo que han sido las noticias de la región y bueno pues cuídense mucho y que estén muy bien recuerden que vivecholula.com es la número uno en internet y yo soy Alejandro Ramírez para servirles hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!